Gracias compañeros, buenas tardes. Sin duda alguna la caída de este meteoro la mañana de este viernes le ha dado la vuelta al mundo como diferentes noticias, tal es el caso como la renuncia del Papa o la amenaza nuclear de Corea del Norte. Nosotros caminamos por la avenida central y conversamos con muchos costarricenses y ellos nos aseguran que este es el principio del fin del mundo. Estas son las imágenes que le dan la vuelta al mundo. Mientras que son el principal tema de conversación de los costarricenses que generan miedo e incertidumbre. Me parece que parte de lo que sucedió hoy en la mañana es como natural, un efecto rebote, al pasar una gran fuerza algo tiene que suceder y en cuanto a los otros acontecimientos que no se vienen dando para mí desde ahora sino a lo largo de ya muchos siglos es algo que ya está escrito y que ya tiene que suceder. Que la gente está traumatizada de lo que está sucediendo. Entonces, como que todo pasa. ¿Cree usted que podría ser el fin del mundo? No, jamás. Dios no hizo el mundo para destruirlo a él. A mi criterio no. Para mí, ¿verdad? Pero para ciertas personas, según se dicen ellos. Para mí no. Bueno, yo pienso que son cosas que tal vez sea por que algo que se esté acercando, pero en realidad la verdad solo Dios la sabe. Yo sé que el mismo Jesucristo dijo que ni él sabía la hora, ni la hora ni el lugar en que iba a suceder. Cuando iba a suceder, solo Dios lo sabe. Pero sí, puede ser que sean algunas señales que se estén cumpliendo de lo que dice la Biblia. Yo personalmente no pienso que sea una señal del fin del mundo. O sea, solo Dios sabe el día y la hora, como dicen. Pero, hey, las cosas pasan. No se puede, con lo del meteorito no se puede vigilar todo el espacio. O sea, es imposible. Y con lo del Papa, yo pienso que cada persona sabe lo que hace. Él es la mayor exponente de la religión y lo que él diga es, hey, eso es lo que se hace, ¿verdad? Es normal todo lo que está pasando porque ya todos nos hemos alejado mucho de Dios y Dios está bravo con todos. Es que estos tres acontecimientos noticiosos que le dieron la vuelta al mundo, sin duda alguna pasarán a la historia. Compañeros desde el centro de San José, este es un reporte de Josué Sánchez para Noticias Repretel.